hola mi nombre es francisco álvarez y estamos en una nueva edición de tu salud primero y hoy tenemos grandes invitados recordar que estamos en todas las redes sociales a través de canal local y también en cable tu mundo en la señal 1 y si nos quiere ver en hd también estamos en el canal 793 y siempre con la mejor compañía de expreso 86 la mejor cafetería de la comuna de quillota acá en calle merced 86 y bueno quiero partir con la primera gran invitada ángela valencia la fundación van amor cómo está muy buenas tardes bien bien qué bueno quisiera que nos contara un poco de lo que usted hace en la fundación y también de la importante campaña que están realizando que nos gustaría que nos contara un poco más bueno mi nombre es ángela valencia soy encargada de la unidad de solidaridad y vinculación con el medio la cual el objetivo de la unidad en que trabajamos es vincularlos con las mesas territoriales juntas de vecinos empresarios ya y también ayudan mucho a los adultos mayores también al albergue municipal y comedores solidarios ya y en ese sentido ángela cuál es el trabajo cómo ha sido la interacción con la comunidad qué es lo que entregan ustedes respecto a algún taller algún insumo si no pudiese contar un poco más lo que es la parte si tú me preguntas la parte que se realiza en la unidad de solidaridad y vinculación con el medio nosotros ayudamos a los adultos mayores para hacer lo que hacemos actividad como por ejemplo para el día la mamá ya lo mismo empresario y aporta los regalos para el día la madre como lo hizo eduardo seiderman de tienda seiderman vamos a la residencia de los adultos mayores los sacamos a pasear también ahora ya que estuvieron casi 22 años en salvado y seguimos con el cob y pero para la salud mental tenemos un taller de la lanaterapia que en este momento están trabajando los adultos mayores que son 22 usuarias en la junta de vecino de pudeto también hacemos actividades con actividades y proyectos también con con los adultos mayores y los vinculamos con con los empresarios de aquí de la ciudad de quillota ya para que ellos también colaboren con la fundación banamor y pregunta cómo las personas se pueden acercar a la fundación para poder recibir esta ayuda de lo que ustedes están haciendo o ustedes hacen la pesquisa como como lo hacen nosotros ahora estamos haciendo una campaña que se llama gol de amor ya una campaña solidaria ya la cual los vinculamos con la dirección de deporte del mundo de la municipalidad de quillota ya en qué consiste y qué objetivo tiene el objetivo es de juntar alimentos no perecibles y pañales para adultos mayores los cuales necesitamos ya que ahora actualmente en chile tenemos una crisis muy baja y los adultos mayores están ocupando entre 9 a 12 pañales diarios 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 entonces necesitamos que los quillotanos sabemos que son solidarios que aporten que el día 5 de junio en el estadio lucio farinia a las 12 del día va a empezar la actividad gol de amor perfecto no se olviden pudiese repetirlo para las personas que están en la casa cuando va a ser la actividad la actividad va a ser el día 5 de junio a las 12 del día el evento deportivo empieza la escuela de fútbol división 8 9 de 12 a 14 años se enfrenta salud de quillota sub 35 unión la calera ya y se enfrenta salud de quillota sub 50 a las 17 horas y se enfrenta salud de quillota selecciona mateus a las 6 y media ahí terminamos el objetivo nosotros es vincularlos con la junta de vecinos los voluntariados van a llegar así como si fuera a la teletón ya entregando su aporte y participando en la campaña eh ustedes solamente eh están en quillota principalmente y la calera o están en toda la provincia de quillota cuéntenos un poco del alcance eh fundación van amor eh tenemos la opción de vincularlo con toda la quinta región porque es una fundación ya perfecto entonces así como lo hacemos con los agricultores para eh para conseguirnos alimentos para los comedores solidarios vamos a Iscuela, La Calera, Romeral, Maltería es el trabajo que nosotros realizamos o sea tiene una gran cobertura no tan solo en la comuna de quillota y La Calera sino que también a través de la región y lo otro que que importante que creo que dentro de las actividades que que usted señaló eh también ayuda a a aliviar un poco la carga de la salud mental eh que que se ha visto muy impactada sobre todo en estos dos últimos años las personas mayores y que y cómo han recibido eh el el gran aporte que ha hecho la fundación las personas eh cuando ustedes van a los territorios cuando trabajan por ejemplo con las personas mayores mira eh siempre lo digo eh nosotros llegamos a a empresarios y cuando llegamos a a darles eh su regalo o o su aporte o su donación a los adultos mayores ellos felices ellos solamente con un gracias y un abrazo nosotros quedamos eh nos llena el corazón de alegría yo creo que eso es impagable ver un adulto mayor de 85 años eh que que te diga gracias y que son y se comportan como niños eh porque son niños eh ellos eh es algo impagable para uno ver esas caritas que los sus ojos llenos de lágrimas porque hay muchos adultos mayores aquí en quillota que realmente están abandonados por sus propias familias sí de hecho eh bueno la región del paraíso es la región más longeva en todo el país y lo que tú señalas respecto a este abandono a las personas mayores eh es bastante lamentable se están quedando solos sin ninguna red de apoyo a mí me toca también ver los eh a los pacientes que que me toca ver a diario eh mucha persona mayor sola eh y y mucha persona mayor que quiere quiere ser autovalente quiere salir adelante eh tiene ganas de hacer cosas de de construir no tan solo en en poder tener esta interacción con ustedes que que también ayuda mucho sino que también eh ganas de hacer cosas por la comunidad y y en ese sentido agradecer también el trabajo que ustedes están realizando como fundación eh que esperemos que se unan a la campaña eh si nos puede repetir nuevamente para las personas que están en la casa la campaña Gol de Amor para que se se sumen y y y no se la pierdan bueno agradecerle eh bueno primero agradecerle eh bueno primero agradecerle a Rodrigo por la invitación ya por su canal que los felicito lo encuentro excelente estuve mirando el canal y me encantó bueno eh mira eh yo estoy súper contenta y la fundación en sí está muy contenta porque lo hemos vinculado con muchos empresarios los cuales el primer empresario que nosotros lo hemos vinculado de cuando pusieron la primera piedra se podría decir ahí en el primer empresario que nosotros lo hemos vinculado de cuando pusieron la primera piedra en en el terreno de de la clínica ya es el gerente general César Mendoza ya lo cual lo está aportando eh con la fundación lo aportó con una actividad de un taller para el CEAM de Quillota ya para el hermano Miguel que queda en el en la parte del Bajío ya y ahora está actualmente ayudándolo en la campaña Gol de Amor así que nosotros estamos muy agradecidos muy agradecidos una persona muy humanitaria una persona que nos ayudó a la copa y estamos consiguiendo ojalá Dios quiera que pueda venir Vidal a a a participar con nosotros esta campaña tenemos tres opciones que pueda venir mandar un saludo o que nos regale una polera porque es el tercer accionista más grande de la clínica submédica entonces muy feliz eh de vincularlo eh con 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 la clínica submédica ya y sobre todo con César Mendoza que es una persona muy humanitaria y cristiana mira que bueno noticias buenas para la la comuna de Quillota para la provincia y también para la región espérennos nos vemos en el siguiente bloque muchas gracias en Chile la verdadera farmacia popular es Daniela son 30 años apoyando a todos los enfermos de Chile con nuestro recetario magistral e importación de medicamentos por prescripción médica envíenos copia de la receta y buscaremos la mejor opción para su problema de salud y al mejor precio estamos ubicados en Portugal número 16 Santiago teléfono 22 22 969 y 22 63 46 33 6 o visita nuestro sitio web www.farmaciadaniela.cl Somos por tercer año consecutivo la fibra más rápida y estable de Chile y gracias a ti pronto seremos un millón de familias conectadas nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está Descubre una nueva programación La compañía perfecta Las 24 horas Una programación para toda la familia Canal local El canal que nos une Canal local El canal que nos une Comparte un momento especial con tus seres queridos pero en una cafetería de especialidad De Expresso 86 Sandwich, pizzas, pastelería fina, heladería artesanal y mucho más Te esperamos para que compartas un buen momento en nuestra cómoda terraza Ubícanos en merced86quillota o también haz tus pedidos al whatsapp más 56975883673 Y en nuestras redes sociales Instagram arroba c.expresso86 y facebook cafetería expreso Son a fumadores y delivery De Expresso 86 La cafetería de las cafeterías La cafetería de las cafeterías ¡Ahora que fibra! Pero con respeto Hola, hemos vuelto a tu salud primero y les quiero presentar el siguiente invitado César Mendoza César Mendoza Gerente General de la Clínica Submedica Una clínica que promete harto respecto a mejorar la salud de acá a las personas de Quillo de la provincia y que también va a ser un gran aporte a la región también En ese sentido le quiero dar la bienvenida ¿Cómo estás? Buenas tardes Francisco, un placer Buenas tardes a todos Quisiera partir preguntándole algunas cosas importantes Pero ya nos traen un rico café acá de Espresso 86 La mejor cafetería de la comuna de Quillota en la calle Merced 86 Que nos acompaña en todos los programas Junto también a Cable de tu Mundo en la señal número 1 O si nos quiere ver en HD en el canal 793 Y recordar que el canal local está en todas las redes sociales presentes Así que nos puede seguir a través de Facebook, Instagram o Twitter Y también quisiera contarles que hoy se ve súper bueno el café César No sé si usted había venido antes para acá Me pegó hace un rato probar uno pero es exquisito No es que había probado algo tan bueno Recomendado, recomendado Todos los invitados e invitadas que han venido para acá Ya se dan muy contentos por este rico café de Espresso 86 Don César, vamos a lo que vinimos, dijeron por ahí Esta clínica, ¿cómo nació la idea de hacer una clínica en la comuna de Quillota? ¿Cómo nace la idea de hacer clínica o en la comuna de Quillota? No, ¿cómo parte esta idea de instalarnos acá? Ya, a ver ¿Por qué eligieron a la región también? Porque... Primero hay que entender que la quinta región tiene dos millones de habitantes Y es la región que tiene más población después de lo que es la región metropolitana Ahora, hay un antecedente que es conocido yo creo que por todo Dicen que la mejor clínica en la región es Lanchile y JetSmart o Sky En general las regiones que están un poco más lejanas En relación a que uno tiene que ir a Santiago para encontrar la mejor salud Entonces, nuestra idea obviamente es descentralizar la salud Para captar que los médicos tengan esta migración a regiones Tenemos que efectivamente colocar equipamiento de primera línea Y en esa proporción, lo que era más cercano a esta realidad En cuanto a los recursos, efectivamente en la quinta región Pues estamos al lado de Santiago, donde está la mayor concentración de médicos Y justo en la quinta centro, nosotros dividimos en nuestro análisis Quinta costa, que son todas las ciudades que estaban Alparaíso, Viña, San Antonio Después quinta centro, que ya viene Quillota, Calera, Escuela Y quinta cordillera, Los Andes, San Felipe Y justamente está el centro de todos A 50 minutos de la costa, a 50 minutos de la cordillera Y no queríamos tener una clínica que fuera sustituta complementaria De otras clínicas, sino que fuera líder en lo que hacía Y por eso, obviamente, optamos por estar en el corazón de la quinta región Para que todos podían ser, toda la población pudiese beneficiarse de esto Sí, y bueno, también hay que destacar que Permiso, ah, pero voy a disfrutar Sí, no, disfruta el café, no Que parte de la gran infraestructura de salud Que tenemos en nuestra región Gracias también a la infraestructura privada Se pudo hacer también Frente a la pandemia Sobre todo con las camas que se pusieron a disposición Para poder atender a aquellas personas Que la estaban pasando muy mal con el COVID Y en ese sentido Esta clínica En su primera etapa y a lo mejor en su segunda Va a aportar mucho también En poder ayudar a enfrentar Las lamentables emergencias O desastres Que nuestra región lamentablemente Ha vivido De hecho Como te comentaba respecto al COVID Las clínicas aportaron mucho también en eso En poder Evitar que El gran dilema de la última cama Y en ese sentido ¿Cuál es el rol que va a tener también Desde el punto de vista de la salud pública La clínica O como ven ustedes Que va a tener un impacto positivo en la comunidad? A ver Primero entender que El impacto dentro de la comunidad Ha sido uno de los pilares Que hemos conversado Tanto a nivel de directorio Como también a nivel de la primera plana ejecutiva Y de todos los funcionarios de sus médicas De hecho esta es la primera clínica Porque se habla mucho del plano de la clase media Esta es la primera clínica Que todo su estudio de factibilidad Se basa y se concentra efectivamente En la clase media Si bien vamos a tener equipamiento Bueno equipamiento de primera línea Que se compara perfectamente A las clínicas de Santiago Y que además Nuestros médicos Gran parte O sea más del 50% Viene de Santiago Hemos considerado obviamente Por los márgenes Que es más que suficiente En el plano que ve Obviamente el equilibrio El equilibrio perfecto Para atender a la gente Para mantener la utilidad Y eso se logra con un FONASA A nivel 3 Los márgenes Son tan elevados Que hay exámenes Y usted lo debe saber Porque usted fue Ex-Seremia de Salud Hay exámenes De sangre por ejemplo Que valen 150 pesos Que es el costo de De producirlo Y un FONASA nivel 1 Cobra 1400 pesos Y un FONASA nivel 3 Anda cerca de los 5000 O sea Los márgenes son altísimos Una buena administración Una administración Eficiente y consciente Permite que la salud Pueda llegar A todos los tilenos No, sin duda Don César Pero en ese sentido Nos gustaría seguir Conversando en el próximo bloque De cómo va a ayudar A la comunidad Cuántos son los recursos Que van a poner a disposición Cuántos paviones Va a tener Cuáles son los especialistas Así que Espérenos No se lo pierda Vamos a continuar El próximo bloque En Chile La verdadera farmacia popular Es Daniela Son 30 años Apoyando a todos Los enfermos de Chile Con nuestro recetario magistral E importación de medicamentos Por prescripción médica Envíenos copia de la receta Y buscaremos La mejor opción Para su problema de salud Y al mejor precio Estamos ubicados En Portugal número 16 Santiago Teléfono 22-22-969 Y 22-63-46-336 O visita nuestro sitio web www.farmaciadaniela.cl Somos por tercer año consecutivo La fibra más rápida y estable de Chile Y gracias a ti Pronto seremos un millón de familias conectadas Nada nos va a detener Para seguir siendo líderes En disminuir la brecha digital Y llegar donde el resto no está Descubre una nueva programación La compañía perfecta Las 24 horas Una programación para toda la familia Canal local El canal que nos une Comparte un momento especial con tus seres queridos Pero en una cafetería de especialidad De Expreso 86 Sandwich, pizzas, pastelería fina, heladería artesanal y mucho más Te esperamos para que compartas un buen momento en nuestra cómoda terraza Ubícanos en Merced 86 Quillota O también Haz tus pedidos al WhatsApp Más 569-75-8836-73 Y en nuestras redes sociales Instagram Arroba C.Expreso86 Y Facebook Cafetería Expreso Zona Fumadores y Delivery De Expreso 86 La Cafetería de las Cafeterías Ahora la Fibra Únete a la Internet Fibra Más rápida y estable de Chile Y aprovecha nuestras ofertas exclusivas en tumundo.cl Mundo Comprobado Esto sí es fibra Pero con respeto Estamos de vuelta nuevamente en Tu Salud Primero Muchas gracias por su compañía Recordar que estamos presentes en todas las redes sociales A través de canal local Y también en Cable Tu Mundo en señal número 1 Y también si nos quiere ver de mejor forma a mí y a César Que nos está acompañando acá Canal 793 Señal HD Bueno, seguimos con la gran compañía de Expreso 86 La mejor cafetería de la Comuna de Quillota Y quisiera preguntarle César ¿Cuál es la novedad? ¿Qué va a tener la clínica? ¿El especialista? ¿Quién nos cuente más detalles? Ya, hablemos un poquito de infraestructura Antes de hablar de Chumagen Es importante hablar del Ferrari O sea, vamos a ver qué máquina estamos Que estamos trayendo De partida tenemos resonadores magnéticos Partimos en esta primera etapa con un resonador magnético En la segunda etapa sumamos un segundo resonador Y así va a ocurrir con todo lo que voy a ir nombrando Tenemos resonador magnético Tenemos escáner Tenemos rayo X Tenemos mamografía Tenemos ecógrafo Ya casi traemos novedades De partida en la parte ginecológica Hoy día lo que está El mejor resonador Que considera la mayoría de los ginecólogos Es el Voluson Que nosotros lo estamos Lo vamos a incorporar acá En nuestra unidad de ginecología Me va a disculpar pero el fetito sale así en la foto Se le alcanza a ver la sonrisa Y además tenemos una unidad que es de cardiología Y tenemos un ecógrafo ahí que se llama el Voluson O sea, perdón, el CDX Es de Phillip Dicen que es el ecógrafo más moderno que hay hoy día en Phillip Que anda dando vueltas en lo que es por lo menos acá en Latinoamérica No sé, la última versión de Phillip del año pasado No sé si habrá agregado otro No quiero descarrilarme un poquito con eso Pero en proporción el CDX solamente vamos a ser la única clínica que lo tiene en la zona norte En la zona sur entiendo que está en Concepción Y lo demás está en la región metropolitana Y los doctores le pusieron el 4D Porque toma las cuatro caras Obviamente los ingenieros sabemos que existe el 3D, ¿no? Pero ellos lo llaman en esa forma porque te va mostrando, te va formando el corazón Con la ecografía propiamente tal Y eso es excelente porque te evita de pasar por muchos exámenes Es mucho más preciso También, no sé si nombré que íbamos a tener Alcocés Dentro de los quirófanos Vamos a poder tener ciertas prestaciones que antes no se daban en la región Por ejemplo, el Marcapaso Ya está muy centralizado en la ciudad de Viña del Mar por un tema de recursos del Estado Y acá tú debes saber más que yo, así que cualquier cosa me desmientes El Friken está atendiendo lo que es la cuarta y la quinta región En cuanto a todo lo que tiene que ver con cardiología Y Bamburen atienden todo lo que es neurocirugía desde la tercera a la quinta región Entonces, nosotros vamos a tener una alternativa desde el punto de vista privado Que te va a poder incorporar la parte cardiología y la parte neurocirugía Y eso te puede producir varios esquemas que benefician mucho a la sociedad Por ejemplo, hoy día, quien se está llevando todos los fondos para poner marcapaso Para el tema de neurocirugía Son efectivamente los hospitales de Bamburen y el hospital Friken Y cuando derivan Derivan porque a veces no todas las soluciones Vienen ellos, subcontratan Ya sea clínicas, todo Contratan a clínicas de la costa Pero ahora, efectivamente, el hospital de Quillota Ya va a tener la alternativa para buscar una segunda solución En nuestra clínica Para el tema de cardiología, neurocirugía Y ahí también pueden haber planes Y obviamente esto también abarata los costos Sí, yo creo que desde el punto de vista de salud Al tener otra clínica Al tener mayor competencia Eso también va a favorecer finalmente No tan solo al usuario final Al paciente, que es lo importante Sino que también la posibilidad De que tengan los principales hospitales de nuestra región Que es el hospital Carlos Bamburen y el hospital Doctor Gustavo Friken Que además son macrocentros Con tal cual, como tú señalaste No tan solo atienden a personas de la región del Paraná Sino que también A gran parte de las regiones del norte Sobre todo de la tercera y de la cuarta región Tener otra posibilidad en el caso de que sea necesario Sobre todo pensando en que Si bien la pandemia no ha pasado Los grandes hospitales están centrados En reducir las listas de espera Y dentro de esta reducción de listas de espera También necesitan muchas veces Del apoyo de los centros de salud privados Con el objetivo de poder ser más eficientes Y evitar que, por ejemplo Una persona que ya lleva dos años Por el tema de la pandemia Porque sabemos que Que por la pandemia También se separaron Muchas de las cirugías Puedan operarse lo más pronto posible Porque también Las personas muchas veces no saben Que cuando hablamos de GES No es tan solo El GES no tan solo aplica Al paciente Que se defiende del sistema público Sino que también del sistema privado Y que es transversal Son los mismos beneficios Entonces, en ese sentido Lo que busca el GES Es que se cumplan los plazos De la garantía Y en esta búsqueda Los plazos de la garantía También los centros de salud privados Ayudan mucho a reducirlo Y nos gustaría también En ese sentido Cesar, reforzar ese tema Ahí hay un tema Que justo tocaste tú Justamente con estas prestaciones Decir que Hoy día Para el conocimiento de la gente Existe una evaluación De los quirófanos Que van desde el número 1 al 14 ¿Ya? Y nosotros En materia como traumatología Tenemos nivel 14 O sea, acá se va a poder Operar cadera ¿Por qué es tan importante la cadera? Porque tú tienes Por así decirlo Lo que es donde Donde se produce Probablemente la cirugía Se empieza a dar vuelta En 360 grados O sea, te da la camilla Te la dan vuelta En 360 grados Es una Es muy invasiva ese tipo de cirugía Y nosotros tenemos los quirófanos Como para atender Ese tipo de circunstancias Y otra cosa más bonita Es que también vamos a poder Resolver una contingencia Que es la esencia de la vida Que son los nacimientos O sea, van a poder empezar A nacer Quillotanos Acá en Quillota Porque todos los Quillotanos En realidad Iban a nacer a Viña Cuando se trata de clínica Teníamos la opción Solamente del hospital Hoy día tenemos la opción Efectivamente Que van a poder entrar O sea, van a poder nacer Quillotanos acá Dentro de la misma ciudad Ya, eso es bueno Sobre todo para todas las personas Que nos están mirando De la provincia de Quillota Porque hay otra clínica Que se ubica Principalmente en La Calera Y la mayoría de las clínicas Tal cual como tú señalas Se ubican en la costa Y bueno Y ocurre que muchas personas Que optan por Atenderse a una clínica O se atienden a una clínica A través de una garantía Con atención En el sistema público Tienen que O acudir a Viña del Mar O también Le ha ocurrido Que tienen que dejar A Santiago Me gustaría Que pudiese También Señalar De dónde son Los médicos Que van a atender acá No tan solo son de la región Sino que tengo entendido Que también van a Van a ser de las otras regiones Pero antes No vamos a ir a una pausa Para poder seguir Hablando con este tema En Chile La verdadera farmacia popular Es Daniela Son 30 años Apoyando a todos Los enfermos de Chile Con nuestro recetario magistral E importación de medicamentos Por prescripción médica Envíenos copia de la receta Y buscaremos La mejor opción Para su problema de salud Y al mejor precio Estamos ubicados En Portugal Número 16 Santiago Teléfono 22 22 969 Y 22 63 46 33 6 O visita nuestro sitio web www.farmaciadaniela.cl Somos por tercer año consecutivo La fibra más rápida Y estable de Chile Y gracias a ti Pronto seremos Un millón de familias conectadas Nada nos va a detener Para seguir siendo líderes En disminuir la brecha digital Y llegar donde el resto No está Descubre una nueva programación La compañía perfecta Las 24 horas Una programación para toda la familia Canal local El canal que nos une Canal local El canal que nos une Comparte un momento especial Con tus seres queridos Pero en una cafetería de especialidad De Expreso 86 Sándwich, pizzas, pastelería fina Heladería artesanal Y mucho más Te esperamos para que compartas Un buen momento En nuestra cómoda terraza Ubícanos en Merced 86 Quijota O también Haz tus pedidos al WhatsApp Más 5 6 9 75 88 36 73 Y en nuestras redes sociales Instagram Arroba C punto expreso 86 Y Facebook Cafetería expreso Zona fumadores y delivery De Expreso 86 La cafetería de las cafeterías Ahora la fibra Únete a la internet fibra Más rápida y estable de Chile Y aprovecha nuestras ofertas exclusivas En tumundo.cl Mundo Comprobado Esto si es fibra Pero con respeto Hola Hemos vuelto Al último bloque De este programa Del día de hoy Tu salud primero Y César Nos tenías pendiente Respecto al tema De donde vienen los médicos Ya A ver Principalmente Nuestros médicos Vienen de Santiago Ya Tenemos de Los que van a Los que van a atender En la clínica Ya porque hoy día Tenemos APP 400 médicos Que son accionistas Acá cualquier médico Puede comprar Comprar acciones Pero los que van a atender En la clínica Más del 50% Vienen de Santiago Clínica Indiza Clínica Alemana Clínica Católica de Santiago Clínica Cordillera Tenemos De allá vienen Nuestros médicos La otra gran mayoría También viene de Viña Pero por un tema Mejor guardar La sorpresa ahí Para el momento Los que hubo Sé que hay Un cierto grado Me han comentado Algunas clínicas Con cierto grado De celo profesional Entonces Me han pedido Reservo ¿Cuántos especialistas Va a disponer Hacia la comunidad Respecto a La atención? A ver Especialistas Tenemos Vamos a partir al revés Son 140 médicos 136 especialistas 136 especialistas Perdón 134 especialistas 134 especialistas ¿De cuántas especialidades? 20 especialidades 20 especialidades Lo cual va a aumentar Sin duda La oferta de especialistas Que tenemos Acá A lo menos en Quillota Y la provincia de Quillota O sea La clínica más grande Que nos sigue hoy día Tiene 7 quirófanos Y 29 consultas médicas Que están en la costa Por un tema De respeto No vamos a dar el nombre Nosotros tenemos 73 consultas médicas O sea 73 consultas O 73 médicos Que van a estar En forma simultánea Atendiendo pacientes Sin contar Los que van a estar En cirugía Y la otra especialidad Es como radiología Bueno Van a tener atención presencial ¿Cierto? Pero también van a ofrecer La modalidad Remota O solo presencial No Hoy día no estamos Con la No vamos No vamos A ofrecer remota Ya Ya El momento está 100% presencial Sí Por un tema Me interesa el tema De la agritación Y la buena calidad Y Sin ir en desmedro De lo que se está haciendo Porque era necesario Sí Creemos que Efectivamente Por las contingencias Lo mejor es la presencial Por el momento Ya Perfecto Eso es muy bueno Para que lo sepan De que van a disponer De una gran Cantidad especialista Y quisiera Llegarte a otro lado Quisiera Realizarte una pregunta Respecto A qué opinas Sobre Este Borrador De la nueva constitución Que está ahora En el proceso De De armonización Y que En el fondo A ustedes Como Como clínica ¿Cómo lo afecta Y Y cuál es su opinión Al respecto? Ya Si tengo que comparar El borrador De la nueva constitución O sea Que se está proponiendo Como nueva constitución Con el borrador Que hizo nuestro presidente Lago Abiertamente O sea Con la constitución Que tenemos hoy día Que es el presidente Lago Abiertamente Creo que El tema de la salud No se abordó Como debería Hoy día Si por ejemplo Pensamos en una salud pública Estamos Con cuatro millones De personas beneficiarias Que están hoy día Acudiendo a las clínicas Que la van a tener Que llevar al sector Público Resulta que el sector público Tiene listas de espera Que duran Cuatro, cinco, seis años Entonces Lo que vamos a hacer Es aumentar Estas listas de espera Entonces creo que Y los hospitales Que estamos viendo hoy día Son el resultado De estudios de factibilidad Que se hicieron En el año 95 Por lo tanto Ya estos hospitales Que se ven modernos No alcanzan a suplir Las necesidades Que tenemos hoy día Entonces es imposible Es imposible Que hoy día El sector público Con las capacidades Y los recursos que tengan Aunque haga La reforma tributaria De lo que sea Pueda satisfacer Todas las necesidades Que suple Con el lado privado Y sin ir más lejos Nosotros hoy día Somos uno de los cuatro países Con la mejor salud De América Está Canadá Estados Unidos Costa Rica Y Chile Y de Sudamérica Chile es el país Que tiene mayor capacidad De resolver contingencias Incluso más que Brasil Pero esas contingencias Se están resolviendo En clínicas privadas De Santiago Entonces Para llegar Obviamente A ese tipo de contingencias Se necesita Ese equilibrio Entre el sector público Y privado Ahora Desde mi punto de vista Creo que si Tiene que haber Un control claro Un control claro De cuánto vamos a cobrar Por la salud Y no estoy hablando De un control de precios Sino que Por ejemplo Que no existan malas prácticas Yo creo que hay que Transparentar En todo orden Y no solamente En el tema salud Que pasa con los dineros Tanto públicos Y una vez que Eso esté bien Transparentado Que nosotros Tengamos un verdadero Control de eso Como Estado Como ciudadano Recién pensar Obviamente En incluir A este sector privado Chile hoy día Tiene Un ingreso Per cápita El ingreso nacional Son de 280 mil Millones de dólares Chile es el segundo País Menos endeudado De América Después del Perú Y efectivamente Tenemos países Como Estados Unidos Que tiene 150% De endeudamiento De su PIB Chile hoy día Podría ser perfectamente El Suiza De América Tenemos todas las capacidades Entonces A veces estamos un poco Cegados Y decimos No Chile está mal Yo he ido a otros países De Latinoamérica Por este mismo tema De la salud He ido a países Acá en Sudamérica Y allá De verdad Que la pobreza Es de pies descalzos Chile está muy bien Muy bien parado Entonces La idea de una nueva constitución Me rima Mejorando la que teníamos Con el presidente Lago No tratando de hacer Todo de nuevo Y apuntando A otros problemas Que no son La resolución Misma de la salud Muchas gracias Por compartir Su opinión Respecto A esta nueva propuesta De constitución Sin duda Va a dar Para mucho debate Para todo el tiempo Que nos queda Hasta el día Del plebiscito Sin duda También como programa Queremos lo mejor Para Chile Y no hay sentido Porque se nos pasó Volando el programa También sé Que ustedes Van a colaborar Con la campaña Gol de amor Eso es fundamental También Porque Mira Ya que tocaste El tema De la constitución De la salud privada Pública Siempre estamos pensando Que va a hacer El gobierno Por nosotros Que va a hacer El país Por nosotros Y a veces Andamos con la mentalidad Que todos nos deben algo Pero ¿Qué vamos a hacer Nosotros por el país? ¿Qué vamos a hacer Nosotros por la gente Necesitada? Hay cosas que Hay gente que está Hoy día en la calle Hay gente que tiene Problemas de drogadición Hay gente que Hay gente que ha muerto De frío En el invierno Que no tienen ¿Qué comer? Y justamente La idea Y hago un llamado Tanto a empresarios Como a la persona Que está en la casa Tenemos esta campaña Que va a hacer El 5 de junio Asistiendo Lo único que tienen que hacer Es llevar No sé Un paquete de arroz Un paquete de fideos Alimentos no perecibles Dios se lo va a agradar O sea Dios lo va a virar Yo creo que existe Dios Dios es amor Sé que estamos En una sociedad Que a veces Es medio egoísta Pero Asistan con su familia Disfruten Y hagan este aporte Submedia Quillota Tiene disponible Todavía 8% De las acciones Y esas acciones Como estamos En esta campaña Hasta el 5 de junio Que van a ser Los partidos A jugar La copa Submedica En favor De toda esta gente Que está Algunos Que no son Autovalentes Que están Con el tema De problemas De drogadicción Que están saliendo Ya del problema De drogadicción Los ancianos Tercer edad Que están Obviamente Han sido abandonados Esta campaña Nosotros propusimos Que todas las acciones Que se vendan Acá Por esta campaña Hasta el 5 de junio El 8% De todo lo que se recaude Se va a donar Al estilo Teletón Se va a donar Obviamente Para Van Amor Y el número telefónico Es 972-741639 972-741639 Tenderly Ríos Le mandan un whatsapp Y ella se va a comunicar Con ustedes Perfecto Muchas gracias César Se nos pasó El tiempo volando El café Delicioso Francisco Cuando guste Un verdadero placer Nos gustaría tenerlo Ya cuando estemos Más cerca de la obra O sea ¿Cuándo se va a inaugurar esto? No podemos sacar fotos En el escáner Y el resonador magnético Nos metimos Primero Te ve Te ve Y después Nos metemos Sacamos fotos Cuatro Todas las autoridades Todo Pero uno siempre tiene El rango de fecha El rango de fecha Nosotros estamos estimando Tercer, cuarto trimestre Del primero de octubre Para adelante Ya Y además tenemos un tema Ahí Tenemos varios Arte equipamiento Que está en bodega Ya Yo diría Más del 50% Hoy día Estaríamos pensando En equipamiento en bodega Pero hay cosas Que hay que importar Ya Entonces Ahí hemos tenido Algunos temas Con las embarcaciones Productos de la pandemia Si De hecho El tema de las importaciones Sobre todo El equipamiento No tan solo Ustedes han tenido problemas También los hospitales nuevos Que se están construyendo acá Eso ha representado Ciertos retrasos Pero sin duda Lo que también necesitan Las personas Que ojalá Los equipamientos Lleguen lo más pronto posible Es que ya tengan Todos estos especialistas Que van a poder ofrecer Aquí En En la quinta cordillera Centro Para poder atenderse Lo más rápido posible Porque Sin duda Hay muchas personas Que están esperando también Que esta clínica Este presente Y también pueda ayudar A la comunidad En resolver su problema de salud Así que Muchas gracias César Y nos estamos viendo En un próximo programa Tu salud primero Gracias Francisco Gracias Salud primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video